El caballo El caballo Ganó cuatro campeonatos en el estado con Edes De diploma de Valencia, de trofeo en Valera Vació reco en Guanagua y en Caracas En la feria de Antinaquillo brindó Su primer toro a la reina Allá la reina ganó toda la champaña Entre al litro de Aguinebra Y murió siendo un campeón El famoso de la feria cuando murió entre caballos No quedó quien no quisiera Hasta los niños lloraban La lágrima verdadera Ay, verdadera Él me dio muchas ofertas Que le hacían a donde quiera Hasta lleva acaparida Porque tú viste que hubiera Que más fue este caballo Que atreve a matar a su abuela Me subió en mi corazón No acepta con la miseria Ay, con la miseria Voy a matar este caballo Donde estaba con tu yegua Es como kilómetro y medio Lo cargó por carretera Lo llevó al sitio prendido A la luz de las estrellas Horilla de la quebrada Cerca de la carretera La carretera le echó mano a la pistola Y le disparó con ella A los diez y lo cayó Y quedó sobre la tierra Como pidiendo perdón Aquella terrible espera Terrible espera El año murió en el instante Ocho días se quedó en pena Como era un caballo noble De regreso a la carrera Va dejando marcar las huellas Por la carretera Y posteaba de la sangre Que brotaba por tu vena Quedó parado en la reja Jogando a Dios Que le abrieran Que le abrieran Ay que le abrieran Todo ahora estaba inocente De la terrible tragedia Va pasando en tu carro Por la misma carretera Ay carretera Como cosas que confiden De repente vio la huella Y miró que tu caballo Sangraba por donde quiera Lo llevó hasta la especial Que el médico le atendiera Ay le atendiera Si garantizaba vida Cobrara lo que quisiera Pero era el caso perdido Desde un tío o la enfermera A los ocho días murió El día 4 de febrero Tengo la fecha anotada De la noche que lo hirieron Ay que lo hirieron Y el domingo Por la noche El 27 de enero 27 de enero Del año 77 Por envidia Fue la muerte Que dieron al inocente Que dieron al inocente Con mi loro Que no churro Que reclame al Dios potente Que reclame al Dios potente Y este año me acompañó Y no fue lo suficiente Aquel que terminó la historia De aquel caballo valiente Que era de los chuchos torres Del año 77 Del año 77 Que reclame al inocente Y no la fulgura De aquel caballo valiente Gracias por ver el video.